Música 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 Cae como granada Lírica pesada Te revento en la cara Tu sucia puñalada, boy, te va a salir cara Cae como granada Lírica pesada Te revento en la cara Tu sucia puñalada, boy, te va a salir cara Corto como katana Soy un puto ninja, boy, no me para nada Lírica pesada Paz de tonta, da y todo te lo río a tu mama Rapido como bala Estas pidiendo a gritos que quieres ser la diana Directo a la cara La gente como tú Aquí no vale nada